Juan No dejes acá 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 Espéralo, espéralo Juan, espéralo Espéralo, espéralo Espéralo, espéralo Espéralo, espéralo Espéralo, espéralo Espéralo, espéralo, espéralo Espéralo, espéralo, espéralo Espéralo, espéralo Espéralo, espéralo Espéralo, espéralo Espéralo, espéralo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Las tres manos están listas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lekala, leekala! ¡Gracias! 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 ¡Aca no suelta para nada, güey! ¡Gracias! ¡Ahorita el 10 va por el pinche! ¡Añelo! ¡Vamos nomás! ¡Ahorita el 10! ¡Ahorita el 10! ¡Ahorita el 11! ¡Ahorita el 11! Bien, Carlos, bien. Pégale, papá. Espéralo, espéralo, hay que entrar. Buenas, charlito. Solo, 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 ven. Sí, güey, Carlos anda con toda la leche adentro todavía. Es que gordito también, pues. ¿Estás caliente? ¿Estás caliente? Sí. ¿Vas para adentro? ¡Gas! 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 Con todo, pues. Con todo. Adelante, papá. Adelante. Adelante, papá. ¡Gas! 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 ¡Baje, baje! ¡Víctor! ¡Baje, baje! ¡Baje, baje! ¡Baje, baje! ¡Baje! ¡Baje, baje! ¡Baja, Juanito! ¡Baja! ¡Bien, Carlos! ¡Bien, Carlos! ¡Aquí, Carlos! ¡Abrense! ¡Túbanse, Carlos, tú! ¡Aquí, Carlos! ¡Túbanse! ¡Túbanse! ¡Bien, tú! Ah, Inca, Inca. Aprovechenlo! Oh, I know, I was the only one in the body. Because you guys don't run. You don't run? That's how you play with one, touch, two, maximum. Tack, 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 tack. Because everybody runs. You can stay, three points. They don't, they just jump. Because you move a little bit, they pass in, pass, you move a little bit. Go! Go! He's up there but, they're all three points. Go, go, go. Go, go. Go! 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 ¡Aprovechen el tiro! ¡Buenas incasas! ¡Buenas incasas! ¡Ojo! Tranquilo, tranquilo ¡Inca! ¡No hay incasas! ¡Hey, ra! ¡Cúralo ahí! ¡Abrete incasas! ¡Habla de esto! ¡Cúra! ¡Suscríbete! ¡Gracias!